En el segundo bloque de nuestro programa, de hablar por un lado de los aspectos nacionales y de las medidas diplomáticas que ha encargado el gobierno nacional y en el segundo bloque, que sí, vamos a discutir y vamos a hablar un poco acerca de los aspectos internacionales, digamos, tanto suramericanos, con la UNASUR, la CELAC, el MERCOSUR, como algunas intervenciones de la ONU también. Exactamente, claro, en el plano internacional, en el plano de la diplomacia internacional, realmente cuáles han sido las respuestas que ya mencionabas, Organización de Naciones Unidas y también distintos foros, iberoamericanos, latinoamericanos, mundiales, sí, incluso el encuentro de países árabes que también dio su apoyo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Pero bueno, sí, comenzamos entonces con los antecedentes a nivel nacional de cuál ha sido el reclamo, tiene que ver con lo que ocurría en el año 1995 durante el gobierno de Carlos Menem, en septiembre de 1995 precisamente, hay una declaración conjunta sobre cooperación entre actividades posta afuera del Atlántico sudoccidental. Incluso entonces allí comienza un acuerdo, como decíamos, bilateral entre Argentina y Gran Bretana, para compartir los hidrocarburos descubiertos en las áreas adyacentes a Malvinas. Este acuerdo fue derogado en el año 2007 por Néstor Carlos Kirchner, justamente. Alejandro. Sí, exactamente, digamos, como un inicio de las políticas dadas en ocasiones anteriores, Néstor Carlos Kirchner había demostrado tener una intención diferente con respecto al reclamo de Malvinas, resaltando este aspecto y bueno, una medida concreta, digamos, si podemos decir, una de las principales medidas concretas del gobierno de Carlos Kirchner fue esta, de derogar este decreto que no había sido quebrado, digamos, había sido quebrado el pacto a pocos días de haberse firmado por Gran Bretana. Claro, exactamente, ese acuerdo bilateral se había firmado en septiembre de 1995, ya en octubre, el Reino Unido lanza unilateralmente una licitación a las petroleras para que vayan a explorar el petróleo malvinense. Entonces, ahí rompiendo, digamos, este pacto bilateral que se había realizado en el 95. Sin embargo, bueno, retoma, digamos, la potestad argentina, como decimos, derogando este acuerdo en el año 2007, y a su vez, eso fue en marzo del 2007, presidencia de Néstor Kirchner, da finalizada la declaración conjunta, que hablábamos recién. Y en febrero de 2010, esto hay que recordarlo, precisando la información, ya incluso desde el Movimiento de Integración Nacional, lo mencionábamos en una nota que se llama, o llamar, Malvinas son argentinas y el petróleo también, denunciábamos la explotación de la petrolera Rock Hooper en el área de Malvinas. Bueno, no sé, era esa explotación que en realidad pertenecen los recursos a la Argentina. Pero bueno, nosotros ya lo decíamos, las Malvinas son argentinas y el petróleo también, ya lo decíamos en febrero de 2010. Sin embargo, esta escalada de por sí ha sido, esta escalada diplomática y pacífica por parte de la Argentina, se ha ido incrementando del año 2010 a la fecha, con distintas acciones del Gobierno Nacional. Exactamente, y estos puntos que vos estás destacando, digamos, vamos a destacar dos o tres puntos para darle un marco a toda esta discusión que estamos dando a nosotros. Primero, más allá de que nosotros sabemos, a partir de todos los argumentos tanto geográficos como políticos, que la soberanía de las Islas Malvinas es argentina. Las Islas Malvinas son argentinas. Entonces, ya de por sí la explotación o la exploración de los recursos de las Islas del Atlántico Sur, porque vamos a destacar que no solamente Malvinas es lo que está en discusión, sino las Islas Georgias y las Islas Sandwich del Sur, que, bueno, Malvinas es el punto, digamos, más central porque es el que más recursos abarca, tanto hidrocarburíferos como mineros y alimenticios, porque hay un gran banco de peces que es un recurso alimenticio muy importante a nivel mundial. Eso por un lado. Bueno, como continúo diciendo con respecto a la soberanía de Malvinas, según lo determina la ONU en sus declaraciones, el territorio de Malvinas que abarca 3 millones de kilómetros cuadrados es un territorio en disputa. Por lo tanto, las acciones de este tipo de explotación que se realicen en los territorios enmarcados en esta disputa no pueden ser explotados ni explorados, en este caso de Petrobras, por una medida unilateral. Según lo determina la ONU. Por lo tanto, las declaraciones de la ONU determinan que la exploración y la explotación en Malvinas es ilegítima, porque es un territorio que está en disputa y en la disputa que aún no se ha resuelto ni se ha entablado una conversación para resolverlo. Así que, bueno. Exactamente. Acá recordamos a los oyentes cuál es el punto o el argumento que es definido por parte de Gran Bretaña respecto a este asunto de que desde la ONU y desde todos los foros mundiales se pide el diálogo porque se toma como una cuestión bilateral, la cuestión de Malvinas. Sin embargo, Gran Bretaña lo que dice es que tiene que ser una cuestión de autodeterminación de los habitantes de la isla, es decir, de los Kerpers, dejando de lado la realidad en sí, que tiene que ver con que es primero una población implantada de los casi 3.000 habitantes que tiene, 1.500 habitantes prácticamente son militares británicos que están en las islas, es decir, hay una militarización incluso en la población de las islas y decíamos, es una población implantada, esto se hizo a través de una invasión a nuestro territorio. Entonces, bueno, Gran Bretaña dice eso, tiene que ser una cuestión que decida a los mismos pobladores a quién quieren pertenecer o de quién es la soberanía de las islas y a ellos, a quién quieren pertenecer, a la Argentina o a Gran Bretaña, siendo que esta no es la realidad de la discusión en sí. Pero bueno, ya contábamos en sí que lo principal a tomar en cuenta de la discusión es que hoy en día, ya desde el año 2010 concretamente, se comienza a explotar de manera ilegal el petróleo de las islas. Exactamente, y ahí, bueno, es cuando se inicia ya la escalada diplomática en reclamo, digamos, en rechazo por parte del Gobierno Nacional y de la Cancillería de Argentina, se comienza el reclamo en contra de esta explotación ilegítima en todos los foros internacionales. Entonces, bueno, esto por un lado, ya llegando a este último año que ha pasado, ya 2002, entrado ya en el año que se van a cumplir 30 años de la guerra, como el Vina, se va por el 82, el Gobierno empieza a acentuar a través de la Cancillería y a partir de sus distintos funcionarios, en todos los medios posibles, empieza a relevar, a ser más relevante su reclamo. Por un lado, desde parte de la Cancillería le vamos a mencionar dos o tres cosas con respecto a esto, pero también cabe destacar que el Gobierno Nacional ha entablado, a partir de sus intenciones ha entablado y ha hecho que la discusión sea, digamos, común, que se discuta sobre el asunto, cosa que no había pasado en los gobiernos anteriores, no digo el de Carlos Kirchner, de Néstor Carlos Kirchner, sino durante el menemismo y el alfoncinismo se habían obviado estas discusiones con la intención clara de desmalbilizar la política argentina. Entonces, no solo Cristina hace los reclamos a través de tanto acto en él hace presente, inauguraciones de distintas obras, ella siempre mantenía la cuestión de Malvinas como una cuestión principal, sino que también los distintos funcionarios como Randazzo y entre otros tantos ministros, o Abán Medina, casi todos los ministros se expedían con respecto al Gobierno Nacional en consonancia con el Gobierno Nacional, lo que es muy importante. Sí, cabe destacar también la realidad de las declaraciones que han hecho desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado Nacional, también de Diputados y Senadores Nacionales, bueno, encabezado por Guillermo Carmona, justamente han retomado este reclamo de soberanía argentina, lo han hecho tanto las dos cámaras del Congreso Nacional. Esto para sumar también a lo que recién comentabas, que no es solamente personificado en la cuestión de la Presidenta que no hace el reclamo, sino es todo el ámbito, ya sea todo el gabinete del Gobierno Nacional, pero también es decir, diputados y senadores sean de los distintos partidos, incluso fuerzas opositoras al Gobierno Nacional, que han retomado y han, digamos, resaltado esta declaración de soberanía argentina sobre las islas. Exactamente, y déjame particularizar un poco al respecto de esto que vos mencionabas, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Diputado, cuyo presidente es Guillermo Carmona, el Diputado Mendocino, es épica vez a esta discusión y hace un par de días en una nota salió, digamos, se trascendió a través de la prensa, que la intención de la Comisión de Relaciones Exteriores es hacer correr la declaración de Usuala, que es una declaración que reclama sobre la soberanía de Malvinas, hacer correr la declaración de Usuala en todos los parlamentos de los distintos países, tanto suramericanos como fuera de América Latina y Norteamérica, que no queremos que encontremos un pueblo norteamericano, pero va a saber, digamos, el asunto, que los tipos están poniendo en la declaración para entablar la discusión, bueno, con la intención de encontrar más apodos de los que aún tenemos, que bueno, los vamos a ir mencionando en el bloque siguiente. Exactamente. Esto es una parte, digamos, de la política de Gobierno Nacional, la política exterior de Gobierno Nacional, que no solo se concentra en el asunto de Malvinas, según lo destacaba Carmona, le decía en una conferencia de prensa que una de las patas fundamentales de la Comisión de Relaciones Exteriores es el asunto de Malvinas, pero también en hacer hincapié en llevar políticas adelante para continuar con este proceso de integración suramericana, si podemos decirlo de esta forma, de integración suramericana, estos son los dos puntos fundamentales. Esto por un lado. Luego tenemos a nuestro canciller, Héctor Timmerman, que está llevando a cabo unos trabajos muy importantes con respecto a la política exterior, por un lado denunciando en la ONU la militarización del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña, en una exposición impecable que hizo Novador, y por otro lado, estas medidas, unas medidas, digamos, ¿cómo podemos decirle? Las medidas más concretas que ha tomado el Gobierno Nacional, la diplomacia argentina. Exactamente, la denuncia de actividades ilegales, actividades económicas ilegales que está realizando Gran Bretaña en las islas a través de las distintas empresas que recién mencionábamos, estas empresas petroleras, pero que tienen una amplitud de empresas y sectores ligados a esta explotación de los hidrocarburos en las islas, pero principalmente la denuncia argentina es de la ilegalidad de estas actividades económicas e incluso, comentábamos hoy en el diario Tiempo Argentino, que también se está estudiando la denuncia porque aparecen las Islas Malvinas en distintos, fueron organismos de crédito, se podría decir, aparece Malvinas como paraíso o guarida fiscal. Esto también lo está estudiando el Gobierno argentino por parte de la Cancillería, va a ver cómo prepara y cómo se avanza en esta investigación. Pero bueno, Alejandro, esto lo conversamos en el siguiente bloque. Exactamente, por el momento, Lupe, si quieren dejar algún comentario al respecto, si quieren agregar nuestra discusión, destacar algo que nosotros no habíamos hecho, se pueden comunicar con nosotros a través de Internet. Exactamente. Repetimos, Twitter, arroba INT Nacional FM, si no, por Facebook a Programa Integración Nacional, y si no, Alejandro, ¿a qué página pueden ingresar? Pueden ingresar a la página de nuestra revista, la revista Internacional. RINacional.com.ar es la página de nuestra revista, ahí pueden encontrar todas las notas sobre nuestra opinión al respecto de estos asuntos, pueden encontrar en la sección especial que se llama Malvinas, volveremos, notas que amplíen las cuestiones que nosotros estamos discutiendo en este momento y luego de este programa vamos a hacer un informe con respecto a esto que estamos tratando nosotros particularmente. Así que bueno, nos vamos a ir una pausa en este momento, Guadalupe, con un poco más de música y en el siguiente vlog vamos a continuar discutiendo, pero ya más sobre el plano internacional. Así que vamos a una brevísima pausa. ¿Está fuera el chico?